Muy buenas a todos, aquí Ronoki, y os voy a enseñar una serie de mods en desarrollo para The Elder Scrolls V Skyrim. Beyond Skyrim es un equipo de desarrolladores independientes y de personas relacionadas con el mundo artístico, digital e informático, que se dedica a recrear las diferentes regiones de Tamriel. A diferencia de Skybillivion, este conjunto de regiones se sitúan cronológicamente en el mismo momento que los acontecimientos de Skyrim. Beyond Skyrim está trabajando para proporcionarnos horas y horas de entretenimiento. Los proyectos que están siendo actualmente desarrollados son Beyond Skyrim Therodil, en el que se representa la tierra de los imperiales 200 años después de The Elder Scrolls IV Oblivion, en el que podremos ver las ciudades que ya estaban en la cuarta antega de Tess, sus culturas y todos los acontecimientos que suceden en el mismo momento de Skyrim en Therodil. Un ejemplo del potencial que tiene este equipo es con su mod Beyond Skyrim Bruma, el cual está disponible para Xbox One y PC. Otro proyecto en desarrollo es Beyond Skyrim Morrowind. Si alguna vez habéis jugado a The Elder Scrolls III Morrowind, muchas cosas os sonarán muy familiares. En esta región viajamos a la tierra de los elfos oscuros, con su cultura, su arquitectura, sus creencias y su estilo de vida. La cantidad de objetos propios de esta tierra es impresionante, haciéndonos creer que estamos jugando a un juego completamente distinto. Beyond Skyrim Elsewhere es otro de los proyectos que están siendo elaborados por la comunidad de Beyond Skyrim. En este caso, visitaremos la tierra de los Cayitas, una región tremendamente árida con ciertos bosques tropicales en ella. En este caso, la imaginación de los desarrolladores será clave para este mod, ya que no hay entrega previa de Bethesda sobre esta región, por lo que la cultura, las ciudades y el estilo de vida de Elsewhere será una recreación particular del equipo de Beyond Skyrim. Para añadir aspectos en desarrollo, tenemos también Beyond Skyrim Iliac Bay, mod que nos sitúa en Rocco Alta, tierra de los Bretones. Sus ciudades están repletas de edificios muy grandes e imponentes, y su región es muy montañosa y llena de misterios. Como los fans de Tees sabemos, los Bretones es una raza enfocada al uso de la magia, así que no nos debería sorprender encontrarnos con grandes hechiceros e increíbles escuelas de magia. Si creíais que ya no había más regiones en desarrollo, os diría que estáis completamente equivocados. Beyond Skyrim Roskria es otro de los tantos proyectos de esta comunidad. Con este mod, se pretende recrear una vasta región aislada de cualquier tipo de influencia del gran continente de Tamriel, con su propia arquitectura, su propia cultura y creencias. Esta tierra está prácticamente deshabitada, por lo que será una aventura más enfocada a la exploración de esta vasta región. Y para finalizar con los proyectos, en este en el que estoy metido, tenemos Beyond Skyrim Expansion to Admora, bastante similar al de Roskri mencionado anteriormente. Con este mod, nos transportaremos a una región bastante alejada del resto de Tamriel, con una nueva flora y fauna, que en este caso, es un nuevo continente. Al igual que Roskri, Beyond Skyrim Expansion to Admora será un mod enfocado a la supervivencia y a la exploración. A diferencia del anterior, en esta tierra encontraremos varias bandas de bandidos dispuestas a ponernos el viaje difícil. En este vídeo, voy a mencionar lo mismo que hice con el anterior de Skyrim y Beyond. Si alguno de vosotros o vosotras está interesado o interesada en participar y tiene conocimientos de las habilidades requeridas para desarrollar videojuegos, siempre se puede contactar con la comunidad de Beyond Skyrim, ya que siempre están abiertos a tener más gente entre sus filas. Espero haberos podido enseñar más información sobre los próximos mods que estarán disponibles para Skyrim y que hayáis disfrutado viendo el increíble trabajo de esta comunidad. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.